¿Dónde está lo que a tu contraparte le molesta y está dispuesto a conceder algo para solucionar ese dolor? Para cambiar un hábito, primero tenés que ver cuáles son tus creencias subyacentes. Tu identidad surge de tus hábitos. No es el otro. Acorda de eso. Tu identidad surge de tus hábitos. Entonces, podemos cambiar hábitos para tener una mejor identidad. Y está en el desarrollo personal nuestro, que es, por ejemplo, en mi libro, ¿qué es lo que hicimos? Los siete principios. Y yo hablo de qué es lo que hicimos. El libro es mío, pero fue todo un trabajo de todo mi equipo. Descubrimos durante siete años, descubrimos cuáles son los puntos claves que todos nuestros clientes, que más de 20.000 personas que pasaron por el instituto de negociación, identificamos cuáles son los puntos claves. Los puntos claves, te los digo, son. Uno de los puntos claves es identificar la necesidad. Puedes decir, no, bueno, pero si yo empiezo a escuchar para identificar la necesidad del otro, si yo escucho para identificar el problema, yo me hago un mejor negociador. Pero entonces, no está en una sola vez. Tenés que hacerte un hábito. Hay veces que negocias muy bien, pero vos decís, sí, vos sabés que no esperaba eso. Pero ¿por qué? Porque fuiste y generaste un buen hábito de escuchar bien. Escuchar no para responder, sino escuchar para comprender. ¿No? Utilicaste empatía. Contaste alguna historia que conectó con otra parte y que ambos tienen los mismos valores. O sea, accidentalmente muchas veces hacemos y decimos cosas y después nos damos cuenta que es bárbaro. Eso es. Entonces, la búsqueda del cambio gira en torno a quién vos deseas ser. Y te digo, ser un buen negociador, ser una persona que se comunica bien, ser una persona, un líder, es muy bueno. Y te ayuda en muchas cosas. Te ayuda para tu familia, para tu empresa, para tu comunidad. Ayuda mucho tener la habilidad, una de las esenciales, el tema de ser un buen negociador, ser una persona que se comunica bien. Tenemos que negociar para tener éxito, no negociar para ganar, ganar. El ganar, ganar es de Steven Cosby. Uno de los siete hábitos, ¿no es cierto? No es de Jarva. Ganar, ganar, si bien es importantísimo obtener y ganar en muchas cosas, pero estamos acá. Genera hábitos que te obtengan, que te ayuden a obtener ese éxito entre ambos. Que te ayuden a obtener una sinergia donde ustedes puedan trabajar. Y esos hábitos, en este canal vas a tener más material sobre esto. ¿Por qué? Porque es clave identificar cómo puedes hacer para obtener mejores beneficios con los hábitos. Los hábitos tuyos, ¿y por qué utilizamos estos hábitos? Los hábitos los hacemos para gastar menos energía. Ahí está el secreto del hábito. El hábito es algo que es un comportamiento repetitivo que hacemos. Y mientras menos energía gastemos, mejor lo vamos a hacer y nos vamos perfeccionando en eso. Por eso, yo te digo, después de siete mil entrevistas que hemos hecho, ¿cuáles son los puntos claves que yo quiero que vos mejores como negociador? Primero, te decía, la necesidad, el problema, la propuesta, cómo obtener una propuesta, idearle esa propuesta. La propuesta no es lo que está en el PowerPoint, la propuesta es algo. El pedir, cómo pedís, cómo trabajas en pedir. Mucha gente, ni siquiera piden, ni le piden cómo llamas a la acción a la contraparte. Es clave hacer eso, es clave. Muchas veces creemos, no, bueno, yo no sé, yo no sé, pero bueno. Si no mejoras esto, si no mejoras estos hábitos de escuchar para utilizar reciprocidad, para utilizar empatía, para estudiar y entender las nuevas tácticas de negociación, no vas a lograr lo que realmente estás anhelando. El no arreglo, cuánta gente hay, cuántas veces te han mostrado algo que no va a haber arreglo y te da tanto miedo que cerrás por algo que ellos tienen mucho más para darte, pero el miedo, el pánico se metió. Por eso, nunca temas negociar. El miedo en una negociación es el número uno. Pero no solo en empresarios, en ejecutivos como nosotros, el número uno a nivel internacional, en presidentes, en toda persona que está en una posición de liderazgo. El problema número uno en la negociación es los miedos. Por eso trabajamos, porque la mejor forma de trabajar los miedos es no evitarlos. Es cómo utilizo los miedos para que me den lo que a mí me hace falta y sean buenos para mí. El miedo no lo vas a poder evitar, pero sí puedes trabajar de forma tal de que te beneficie en gran parte. El no arreglo, escribir su victoria. Escribir la victoria es algo que el profesor de la Universidad de Harvard, Willen Uri, fantástico libro, el sí de acuerdo, bueno, un montón Willen Uri es. Él escribe en uno de sus libros, él escribe cómo escribir la victoria. Desde que nosotros utilizamos para nuestros clientes esa parte, cómo escribir la victoria es tu contraparte, cómo analizar que tu contraparte, que el protagonista, como digo en el libro, el protagonista, la persona más importante es la contraparte. Porque si yo tengo esa idea, yo estoy mucho más abierto a escucharte. Si yo tengo la idea de que vos sos la contraparte, que sos el enemigo, no te voy a escuchar. Pero si yo sé que vos sos el protagonista, que te tengo que ayudar, sí empiezo a escucharte. Eso es uno de los principales conceptos de este libro, que ayuda justamente a cambiar el juego. Ayudamos a cambiar el juego a muchísima gente con siete pasos claves para obtener. Y Willen Uri lo dice, y lo dicen muchos otros, pero todas las universidades ahora lo utilizan. ¿Cuál es el beneficio? La implementación. Cuando querés una muy buena implementación, coméntale a tu contraparte, coméntale a tu héroe, a tu protagonista, lo grande, lo bueno, que negoció, lo bien que hizo en este deal, en este acuerdo. Cuando él entienda, y cuando él vea, y cuando él vaya y le comente a todo su equipo, que siempre tenemos, y que le comente lo que se hizo, lo que obtuvo esto, lo otro, ahí va a estar la implementación. Y no hay nada más lindo que tener una muy buena implementación en todos nuestros acuerdos. Por eso, te recomiendo, Hábitos, Atomic Habit, de Jim Kell Clear, fantástico libro, te recomiendo, y si no compraste el libro todavía, cómpralo, está en Amazon, ¿no? Te lo recomiendo, porque te va a ayudar muchísimo. Este libro no es solo, no es cierto, te va a llevar cuatro horas y media a leerlo, no es solo eso, este libro tiene, acá en YouTube, tiene 700 videos que te ayudan a comprender y seguir, y tener todas las dudas que tengas, pero una vez que vos entiendas eso, los 700 videos te van a ayudar, te van a ayudar a crecer como persona, crecer como líder, y negociar para tener éxito, no para sacar ventaja. Si vos podés identificar que le duele a tu contraparte, vos tenés la manija. Todas las ganas las tiene la persona que primero se da cuenta, qué es lo que el otro quiere. Y el ganar-ganar es muy importante, queremos buscar el ganar-ganar, pero es distinto buscar un ganar-ganar donde vos sabés lo que vos podés dar y que no te abusen, que no te saquen ventaja, el ganar-ganar donde alguien te da lo que ellos deciden darte. Nunca temas negociar. El capítulo 6, donde identificamos el problema, vos mirá lo que dice Albert Einstein. Si tuviese una hora para resolver un problema de mi vida, pasaría 55 minutos definiendo el problema y luego 5 minutos resolviéndolo. Ahí está el gran valor que tiene, que siempre debemos identificar, debemos trabajar en comprender al otro. Cualquier persona experimentada en negociación sabe que al principio vos tenés que comprender, vos tenés que ver la necesidad y el problema de la contraparte. Cuando no descubrimos el dolor de la contraparte, cuando no sabemos cuál es el problema que realmente estamos negociando, podemos perder un montón de tiempo, dinero, un montón de contactos, un montón de cosas, pero no vamos a lograr ningún avance. Hay mucha gente que puede tener un montón de problemas, que puede tener un montón de necesidades, pero hasta que la necesidad no sea un dolor, a lo mejor no la quiera satisfacer. No nos olvidemos de lo que yo te digo acá, ¿no es cierto? Nada alienta más que tu capacidad de demostrar interés en el problema real de tu héroe. La contraparte es tu héroe. Para que ésta responda, ¿cómo va a responder? Con sinceridad a tus preguntas de sondeo. Tenemos que hacer buenas preguntas, como las vas a ver en mi libro. En mi libro tenés más de 100 preguntas para sondear, para averiguar, para ver cuáles son las inquietudes, qué es lo que la está frustrando, cómo podemos ayudar a esta persona, ¿no? Nunca temas negociar. Búscalo en Amazon. Está en Amazon, está en todo Amazon de todo el mundo. Que es la real forma de negociar. Me encanta esto porque aquí nos damos cuenta, como mucha gente cree, sí, yo entiendo la necesidad de la persona y logro el acuerdo. Mentira. Entiendo el problema y logro el acuerdo. Mentira. Porque todos tenemos muchos problemas que no queremos solucionar. Entonces, ahora te das cuenta, la ciencia, la estrategia que hay que tener, ¿no es cierto? Cómo tenemos que ser muy inteligentes. Por favor, bajen esta hoja. Acá tienen las 10 preguntas más importantes para prepararte en toda negociación. Todos los martes nos reunimos a hacer el Master Class. Todos los martes a las 6 de la tarde, ahora acá en Nueva York, en Estados Unidos, hacemos que son más de 100, 200 personas de todas partes del mundo, que nos reunimos totalmente gratis, pero a través de Zoom, por la cuestión de privacidad en preguntas y todo eso. Es una atención nuestra del Instituto de Negociación de aquí a Estados Unidos. Te felicito porque estás viendo esto, este tipo de esto, esto nos va a enseñar. Y vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Quiero ayudarte, ¿no es cierto? Aquí con la empática historia persuasiva. Vas a poder comprender mejor cuáles son los 7 pasos más importantes en toda negociación. Comprender, planear y cerrar. Vamos ya mismo a ver, ¿no es cierto? En otro video acá, otro video para que comprendas más. Un fuerte abrazo. Vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva.